Lo que pasa, Miguel, es que yo en tus ojos veo vacilación conmigo y ese era el problema. Lo que pasa es que tengo miedo. Lo que pasa es que tengo miedo de perderte, Miguel. No me dejes. Por favor, no me dejes, Miguel. Pero qué boquito le habrá picado en el Periolaya para que me mandara ni averiguar sobre este sitio. Porque esa maluca no hace nada así porque sí. Buenas noches. Buenísima, diría yo. Caramba. Es más, están exactamente como a mí me gustan. Y me gritas. Y con sonrisa de media luna. Ay, pero, pero que ganan. Bueno, pero siéntate, siéntate. ¿Y cómo está todo por aquí? ¿Ya te entendieron? Bien, perfecto. Emma, con su presencia me basta y me sobra. ¿Usted sabe qué? Yo creo que esa canción se equivocó, ¿sabes? La canción. Sí, esa canción. ¿Qué canción? Donde un poeta dice que no hay angelitos negros en el cielo. Porque usted le dirá, mi preciosuda, yo estoy en el cielo. Dios mío. Te estás ablandando, Imperio. Por eso es que te están perdiendo el respeto. Pero cuídense, porque yo podré estar herida. Pero Imperio Laya siempre será Imperio Laya. Ahora estás con él, Imperio Laya. Porque tuve que cruzarme en tu camino. ¿Para qué? Es que nunca tuvo sentido en gracia. ¿No sabes cómo viene la debida? No es la menor debida de lo que esto significa para mí. No. Para ti no te puede pasar nada. Si tú estás, yo puedo luchar contra Imperio. Porque tenga que odiarla y no pueda. Porque no puedo aborrecerte, Imperio. ¿Por qué? Porque me duele el alma que ya no consigo vivir si no es contigo. Perfecto. Buenísima lección. ¿Qué le pareció a la pizza, mi señor? O sea, yo pensando aquí en el postrecito que me iba a comer y apareciste tú. ¿De qué eres tú, mami? Un chocoletico rellenito de dulzura. Siéntate por aquí, acompáñame. Hace un ratito, mi amor, amor. Te como lo que estás en tu casa. O te regañan. Ay, no, 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 para nada. ¿Tú? Yo soy la dueña. ¡Ay, como tú eres la dueña! No hay razón. ¿Tú sabes qué? Yo a ti como que te conozco a otra parte, no sé. Bueno. Si te hubiese visto en otro lado. Bueno. A lo mejor de la televisión, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Si tú eras la famosa ni mujer de televisión, del programa este de turismo. ¿Sabes qué? Te confieso que tenía una confusión. Sí. Yo no sabía que era más hermoso. Si verte a ti en esos paisajes, o imaginarme a mí contigo en esos paisajes. ¡Ay, ya! Tú sí eres cómico. Ya. Ya. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, yo creo que... Ya, ya va, ya va. Tú... Tú no cantas también. Sí, bueno. ¿Algo es verdad? No, pero si tú eres famosísima. Eres animadora, cantante y dueña de este restaurante. ¿Cómo le ves? Demasiada poeta. Me salió un verso, mamá. No, bueno, bueno. Tanto como dueña, 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 tampoco. Soy copropietaria. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Entonces esos socios tuyos son unos malvados que te dejaron aquí solita trabajando. No, no, no. Lo que pasa es que uno de mis socios, Moreira, se fue para Colombia con su nenecita, con Alejandra Trujillo Lairo. Y mi sucio machiritario, el señor Trujillo, bueno, él estaba ocupado. Ah, por ahí es donde viene el interés de la doñita. Claro. Trujillo, ese es el exmarido. Y el tal Moreira fue el pata en el suelo que le levantó el manguito de la hija. No te puede quejar, mi chimichurri. Ayudaste a tu hermana. Valeria no es mi hermana, Juan. Ay, no, pero como si lo fuera. ¿Te acuerdas de todo lo que estás haciendo por ella? No, además, mi chimichurri, te estoy echando broma. Yo sé que te vienes quejando ahí con que dejamos solo a César. Pero tú tranquila, ¿sí? Tú sabes que Coromoto lo cuida una semana feliz, pero bueno. ¿Pero qué me hace falta dormir con él? Bueno, pero lejos de mí te encanta, ¿verdad? No, no me gusta, bobo. Bueno, entonces quédese por aquí tranquilita. Yo le hago un masajito y la consiento y la lleno de besitos. Bueno, nos quedamos los dos acostaditos aquí, lo más sabroso, ¿no? Como si fuera una luna de miel. Los dos solitos para los dos, ¿sí? Tú te la pasas en una sola luna de miel, ¿no? Bueno, es cierto. Pero ya viene siendo hora de que legalicemos esta luna de miel como Dios manda. Ay, Juan, deja de echar broma. Tú lo que tienes es sueño. ¿Sueño yo? No, señorita, lo que estoy es más activo que nunca es más que en la casa. Miren, quédate aquí. Mira, mi chimi. El sueño que yo tengo ahorita es solamente una muestra de todos los sueños que yo tengo y quiero vivir contigo. Alejandra Trujillo Olaya, ¿tú aceptas casarte conmigo? Juan, ¿tú me estás hablando en serio? Pero, pero, chimi, acepta. Lo que pasa es que ya me está volviendo la rodilla. Chimi, claro que acepto. Ay, claro, claro, claro. En serio, en serio, en serio. Chimi, por supuesto, no lo puedo creer. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin digo yo! Sí, yo, yo siempre te decía. ¡Díganos! 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 ¡Qué bello, qué bello! ¡Muy, te sorprende! ¡Muy, te sorprende! ¡Muy, te sorprende! ¡Muy, vas a vivir con todos los dos! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Te amo, Juan. Y yo a ti, mi chimi. ¡A brindar por el éxito de este restaurante, salud! Aunque yo escuché por ahí que este restaurante que lo llevan a cerrar. No sé, ¿qué sobra? ¿Qué? No, todo lo contrario. ¿No ves, no ves? Este negocio va excelente. ¿Eso quiere decir que te vas a retirar del show business para dedicarte a las pizzas? No, no, no. No, qué bello. ¿Tú sabes que cuando uno es artista, o sea, esa cosa se lleva en la sangre? Eso sí que te tengo yo. Oye, tú ven. Mira para acá, ven. Ven a artística, ven a para la actuación, mami. Lo que pasa es que, bueno, entre los negocios, las múltiples ocupaciones, no he podido, pero... ¿Tú crees que ya está en la chance? Por supuesto. Es otra vez que tienes una pinta de galán impresionante. Sí, sí, lo que pasa es que yo no quiero ser ese galán típico. No. Yo más bien quiero ser otro tipo de galán. No sé, un galán... exótico. Exótico, tropical. Con su cosa, con su... con su sabrosura. No, no, no. Sueles demasiado, definitivamente. Y mire, ¿sabes qué? Yo sí te puedo ayudar, sí. Porque yo tengo unos amigos que trabajan en el cine. Y bueno, yo siempre estoy buscando caras nuevas y siempre quieren... Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, si tú me has hecho una manita en eso, y aparte me vas a dar aquí una voltareta express por este restaurante, por tu obra maestra, ya estoy hecho. Porque hasta San Pedro está de mi parte. ¿Está bien? ¿Está bien? Claro que sé. ¡Caramba! ¡Qué puntualidad! Bueno, como usted dice, señora, el sueño de las mil y una noches debe continuar. Siéntate. Gracias. A mí sí me gusta que seas inteligente. Porque la última vez te pusiste bruta y casi matas a una persona. Yo no sé si tú recuerdas...